Elige lo que quieres ver, Canal Puebla 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 Pues entiendo que es la inconformidad porque se retiraron mototaxis El dato que yo tengo hasta ahorita es de 8 Siempre que se hace el retiro de un vehículo de estos Pues siempre se tiene que hacer uso de la fuerza Hay que también subir la unidad Pues no es algo sencillo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla